Gracias, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Bueno, ya este seminario lo hemos impartido el año pasado. Aquí también. La idea es explicarles un poco más acerca de cómo, o la importancia del diseño web, la importancia de las páginas web para las empresas exportadoras. El principal objetivo de esto, permíteme que salte este, el principal objetivo de lo que les voy a hablar es conocer los principios del diseño web y poder sustentar mejoras o funcionalidades a una web de exportadores. ¿Qué quiere decir esto? No vamos a ver cómo hacer una página web acá. Lo que vamos a ver es cuáles son, o cómo yo puedo, al momento de contratar a una persona que me ayude a hacer la página web, o alguna empresa que me ayude a hacer la página web, qué conocimientos o qué nociones tengo que tener claras para poder sustentar, para poder reclamar, o para poder simplemente requerir. En primer lugar, ¿cuántos tienen página web acá? ¿Podrían levantar la mano, por favor? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ok, somos poquitos los que tenemos página web. Perfecto. El primer punto, o el punto más importante, es el dominio. ¿Qué cosa es el dominio? El dominio es lo que vemos acá. Es la dirección, la URL, con la cual yo puedo acceder a mi página web. Por ejemplo, acá tenemos misitioweb.com.pe. Esta es la página web o el dominio a donde yo puedo acceder y ver la información de mis productos, mis servicios, etc. Pero a su vez también tengo otros dominios que aparecen acá, como por ejemplo, misitioweb.pe, misitioweb.com, misitioweb.biz, misitioweb.net, misitioweb.info, que ustedes pueden decir, oye, pero si yo compro misitioweb.com.pe, automáticamente ya puedo, o ya compré misitioweb.pe, misitioweb.com. ¿Ustedes qué dicen? No, ¿cierto? Porque son dominios independientes. Entonces, si yo quisiera tener los tres, tendría que comprar los tres dominios. O, por ejemplo, si yo tengo mi guión sitioweb.com.info, punto lo que sea, también es un dominio aparte. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que si voy a comprar un dominio, tengo que pensar cuáles son todos los dominios que yo puedo comprar. ¿Para qué? Para que de repente no venga mi competencia o no venga otra persona que me quiera, otra empresa que me quiera fastidiar y se compre este dominio. Entonces, cuando yo haga promoción de mi dominio, si se equivocan y solamente le ponen punto P, van a irse a la otra página web. Entonces, para el caso de los dominios, tenemos dos tipos de dominios. Tenemos los dominios internacionales, que son el dominio .com, .net, .biz, .org, .edu, .info, entre otros. Cada uno tiene una representación. Por ejemplo, el .com viene a ser por companies. El .net viene relacionado a empresas que tienen servicios de internet o servicios de redes. El .biz es para empresas que dan servicios de business, por ejemplo, estudios de abogados o que dan ese tipo de servicios. El .org para organizaciones, el .edu para educación y el .info de información, como por ejemplo, peru.info. ¿Dónde pueden comprar el dominio? Yo les sugiero que los que van a empezar a hacer páginas web, lo primero que tienen que hacer es, ustedes mismos, comprar el dominio. De repente pedir a alguien que conozca un poco de sistemas, etc., que les ayude a comprar el dominio, pero el dominio tiene que estar registrado a su nombre. Y pueden poner su tarjeta de crédito y anualmente van a renovar el dominio. ¿Por qué les digo esto? Porque hay muchos casos, y si es que a alguno le ha pasado, me gustaría que le levante la mano, que contratan a una persona que les haga la página web y esa persona compra el dominio a su nombre. Y después, cuando ustedes quieren dejar de trabajar con esa persona, no les da el dominio y ustedes pierden el dominio. O, por A o B, ustedes dejan de pagar el dominio y el dominio se pierde y viene un revendedor, lo compra y después ustedes tienen que comprarlo por más dinero. Entonces, por eso sé que uno de los puntos más importantes para tener una página web es asegurarse de comprar ustedes mismos el dominio. ¿Dónde lo pueden comprar? GoDaddy.com o el otro puede ser Enom.com. Hay un montón de proveedores que ofrecen dominios. Es más, acá también hay en Perú, hay empresas donde también pueden comprar el dominio. ¿Aproximadamente cuánto cuesta? 12 dólares al año. Sí, entre 12 y 14 dólares al año, dependiendo de algunas configuraciones adicionales. Y por el otro lado tenemos los dominios nacionales. Sí, el .pe, el .com.p, el .net.p, .info.p, .edu.p, .gov.p, entre otros. Este de acá, ¿dónde lo compran? En .p.p, que es la red científica peruana. La red científica peruana es el ente regulador de todo el tema de los dominios acá en Perú. Y el dominio cuesta 110 soles al año. ¿De acuerdo? Si acá tuvieran problemas de que hay algún proveedor, alguna persona compró el dominio que les pertenece a ustedes, ustedes sí pueden reclamar al .p, a la red científica, donde ellos tienen un staff de abogados, en donde pueden presentar este sustento de declaración que son los propietarios del dominio, de la empresa, etc. Y ellos pueden hacerle la devolución del dominio. En el caso de los .com, eso no sucede así, porque eso está regulado en Estados Unidos y han habido casos infinitos que han tratado de recuperar dominios y no se ha podido. Sí. Sí, claro. Son mucho más baratos, sí. Son precios, o sea, ya lo manejan de acuerdo a las... O sea, en el caso del punto P, ellos tienen acá una empresa y tienen que soportar la empresa también. Entonces, imagino que ellos tienen esos costos adicionales que en el otro caso no, es una entidad que todo se hace transacciones online. Entonces, acá tú tienes una agencia donde puedes ir a pagar, si reclamas, tienes un staff de abogados, tienes un área de soporte. Entonces, por eso es un poco más caro. No, no, no. Si tú lo compras y anualmente lo renuevas, o sea, si tú compras el dominio la primera vez, pones tu tarjeta de crédito y esa tarjeta de crédito la usas regularmente, no hay problema. No te va a pasar nada. Puedes comprarlo si quieres a cinco años, a dos años o a tres años. Yo sugiero que lo hagas a un año porque siempre vas a estar acordándote de que hay que renovar. Porque si lo pones a cinco años, vas a pasar cinco años que te vas a olvidar del dominio y después te van a, vas a tener, puedes tener problemas. En este GoDaddy y en Gnome son los lugares donde puedes comprar el .com. O sea, todos los que aparecen aquí en la lista. ¿OK? Hay otros más. Y la red científica es para que compres todos los que tienen denominación el .p. ¿Sí? En el caso de ustedes que son exportadores, lo principal, ¿cuál es? El internacional, claro. Porque ustedes lo van a buscar desde afuera. El dominio .p funciona más para las empresas que puedan estar localmente. Porque eso también ayuda al posición. Google también me interpreta esto. Pero no está de más comprar y reservar esos nombres .p para asegurarnos, para asegurar el nombre de la marca, ¿no? Entonces, como ejemplo, si queremos comprar un dominio para nuestra empresa exportadora, ¿no? Y queremos registrar la marca, pues tenemos que comprar o podemos comprar empresa exportadora.com, empresa exportadora.com.p y empresa exportadora.p. Entonces, nuestra primera inversión, porque se llama inversión, no es gasto. Nuestra primera inversión para nuestra página web son 252 soles aproximadamente al año. ¿OK? Con esto ya tengo el dominio. No tengo todavía dónde voy a poner la página web y no tengo, obviamente, todavía la página web. Ni tampoco los correos ni nada. Solamente tengo el dominio. Para poder alojar la página web y alojar los correos, tengo el hosting, el hosting o el servidor de alojamiento. Tengo estas preguntas acá. ¿Qué cosa es el hosting? Bueno, provee a los sitios web un hogar donde vivir. Bueno, esto es muy literal. La B es un espacio para tu sitio en internet. Digamos que puede ser. O la C, que es una empresa que permite a los proveedores operar sus propios sitios web sin necesidad de tener que implementar una computadora 24 por 7. ¿Qué cosa es 24 por 7? 24 horas por los 7 días de la semana. Todas las anteriores o ninguna de las anteriores. La que más se acerca es la respuesta C. Es una empresa que permite a los proveedores o a los clientes operar sus propios sitios web sin necesidad de tener que implementar una computadora 24 por 7. ¿A qué me refiero con esto? Yo podría ahorita poner una computadora en mi oficina con un punto de red de internet fija y yo podría simular de que es mi página web. Y la gente podría entrar y acceder a mi página web. Pero atrás de eso, en el hosting, existen un montón de cosas, como por ejemplo estos de acá, que son data centers, en donde te da más rendimiento de tus sitios web y menos costos de inversión. ¿Qué quiere decir esto? Estos de acá que ustedes ven, estos equipos se llaman racks. Dentro de esos racks hay estos servidores que se les llaman blades. O sea, no es como una computadora normal, un CPU que llevamos en la casa, le enchufamos al monitor. Son servidores que ya están, son especialmente diseñados para alojar sistemas. Que pueden venir en Linux, pueden venir en Windows, pueden venir en cualquier sistema operativo. Y lo que te ofrecen es, obviamente, por ejemplo, acá los pisos. El piso es piso falso, el techo es techo falso. Entonces, el aire acondicionado circula. Cuando entras a estos lugares, tienes que entrar con un montón de certificados. Hasta hay algunos que tienen certificado de retina, de ojo, porque no todos pueden entrar ahí, porque ahí está toda la información. Y lo que te ofrecen es alta disponibilidad. O sea, que tu página web siempre va a estar disponible. Luego, servicio 24 por 7 por 365 días del año. O sea, si por A o B se malogra un servidor, hay un personal preparado que se encarga de solucionarlo. Escalabilidad. Si tú hoy día tienes 10 productos y el próximo año tienes 1,000 productos, en menos de 2 horas puedes escalar para que puedas tener esos 1,000 productos. Por ejemplo, ahora en nuestras casas, cuando tenemos la computadora, se nos llena el disco duro, tenemos que ir a Wilson o a Miraflores a comprar un disco duro, venir, poner el disco duro. Y eso nos puede tomar más tiempo. Si es un negocio, ese tiempo no está permitido. Tenemos lo que es disaster recovery, lo que es recuperación de desastres. Si por A o B hay un incendio, no sé, cualquier desastre, tienen un plan de recuperación inmediata. Hacen backups de la información, hacen backups de tus mails, hacen backups de tu página web, etcétera. Y, bueno, ya están protegidos contra ataques, ¿no? Porque imagínate que se meten a atacar a uno de esos servidores, pues, se meten a todo. Backups son copias de respaldo. O sea, todos los días, normalmente puedes hacer una copia de respaldo. Por ejemplo, hay sistemas que son donde tienes toda la información de ventas. Entonces, esa información de ventas todos los días es un respaldo. Si por A o B pasa algo en el día, puedes retornar a la versión del día anterior. ¿Qué tipos de hosting tenemos? ¿Qué tipos de hostings hay? Bueno, tenemos primero el hosting compartido y el servidor compartido y el servidor dedicado. El servidor compartido, ¿qué quiere decir? Nosotros tenemos, imagínense, el servidor, que esa es la computadora o ese es el Blade. Y dentro del Blade creo carpetitas. Y en cada carpetita pongo un cliente. Entonces, mi sitio web va a estar en este pedacito rojito. Ese es un servidor compartido. Ese servidor está instalado, tiene unos programas, tiene restricciones. Yo no puedo instalar lo que quiera en ese programa, en ese servidor. A diferencia de este servidor dedicado en donde yo tengo acceso a todo, ¿no? Donde yo puedo, pues, hacer todos los cambios que yo quiera. En el caso de nosotros que vamos a hacer páginas web, inicialmente podemos trabajar con un servidor compartido. ¿Por qué? Porque obviamente es mucho más barato, porque los costos se comparten entre todos los clientes. Y se cumple con los requisitos mínimos que necesitamos para poner una página web. ¿Dónde podemos comprar hosting? GoDaddy también ofrece servicios de hosting, más o menos a 72 dólares al año. Exclusive Hosting también tiene un servicio de hosting, donde 84 dólares al año. Bluehost también ofrece. Cada uno tiene distintas características. Por ejemplo, en el caso de Bluehost ofrece alojamiento de dominios ilimitados, almacenamiento ilimitado, transferencia de información ilimitada, cuentas de correos ilimitadas. Entonces, cada uno tiene distintas opciones que te ofrece. Entonces, puedes evaluar a lo mejor y en base a eso comprar. Igual, Brinkster, por ejemplo, en este caso son 156 dólares al año. O sea, cada uno tiene precios y los precios varían dependiendo de la calidad, el servicio, n cosas. El más recomendable, bueno, en realidad todos son buenos. Es que el tema está en donde, cómo tú manejas el servidor. Cómo tú instalas, cómo tú configuras el servidor. Ahora, ¿qué cosa es un sitio web? Ya tenemos la parte del dominio. Ya compramos nuestros tres dominios para asegurar la marca. Ya compramos nuestro hosting. Ahora vayamos a ver el tema de la página web o el sitio web. El sitio web, hablándolo de manera muy sencilla, es como si creáramos una carpeta en Windows, en donde tengamos distintos archivitos y carpetitas. Entonces, cada uno de estos archivos o páginas son archivos HTML. Y esos archivitos, cuando yo los abro, me muestra la página web. Una cara. Si yo abro el otro archivo, me muestra otra cara. Si yo abro otro archivo, me puede mostrar otra cara. Entonces, cada página se puede interpretar como un archivo HTML. Y dentro de estas carpetas yo puedo tener las fotos, puedo tener más archivos HTML, etc. Entonces, lo que tenemos aquí es el hosting y lo que tenemos acá son las páginas que voy a guardar en el hosting. Ahora, tenemos dos formas para hacer un sitio web. Tenemos la manera estática o el sitio web estático y el sitio web dinámico. Muchas veces ustedes, pues, de repente han tenido experiencias para hablar con algún proveedor que les va a hacer la página web y le dice, sí, que yo le hago la página muy dinámica y de pronto ves la página donde sale un avión volando por toda la página, un gatito que pasa por abajo, una palomita volando. Eso no es dinamismo. Eso no es que la página sea dinámica. La página, primero vamos a ver la página estática. La página estática es, por ejemplo, imaginémonos que yo tengo, como les enseñé en el cuadro anterior, distintos archivos. ¿Sí? Entonces, en este caso tengo mi página web con estos archivos de acá, con estos 16 archivos. Entonces, si yo quiero cambiar el teléfono, tengo que entrar a cada uno de los archivos y hacer las modificaciones. ¿De acuerdo? Entonces, imagínense que ustedes tienen 100 productos, van a tener 100 páginas. Es como tener 100 archivos de Word y en cada archivo de Word ustedes tengan el logo de la empresa y el número de teléfono. Y de pronto vienen, de pronto hacen, cambian la marca, cambian el logo y tienen que actualizar en todos los archivos. Entonces, van a tener que entrar uno por uno a hacer el cambio. Entonces, si tuvieran 16 archivos, 5 archivos, 10 archivos, pues, eso no hay problema. Pero en el caso que fueran, pues, mil archivos, ahí ya se complica un poco más la cosita. No es necesario, pero es recomendable. ¿Por qué? Porque si alguien compra tu dominio adicional, o sea, si alguien más compra el dominio .com, por ejemplo, es muy difícil de que lo puedas después recuperar. Por eso sé que es recomendable comprar los tres para asegurar, por lo menos, que nuestra marca va a estar protegida. Entonces, estas son las webs estáticas. Entonces, yo ya tengo mi dominio, mi hosting, ahora tengo mis páginas webs estáticas, que son cinco archivos, donde muestro cinco páginas. La home, una página donde están mis servicios, una página donde dice el detalle de mis productos, no cada producto, sino una sola página que dice, bueno, mis productos son listados, y una página de contacto, en donde está mi mapita donde me encuentro, en el país, etcétera. Un formulario de registro, o de contacto, lo que sea, donde está mi teléfono, mi correo. En ese caso, yo podría entrar y modificar sin problemas los teléfonos, las imágenes, las fotos, etcétera. Y en el caso de la web dinámica, nosotros tenemos, a diferencia de tener archivos separados, todo lo tenemos centralizado en una base de datos, o centralizado en un programita, que este programa, yo hago el cambio solamente en este programa, y este programa replica el cambio en todas las otras páginas. Entonces, eso es el tema, o es el concepto de una web dinámica, en donde yo puedo, en línea, poner, cambiar el precio a mi producto, guardar, y automáticamente se actualiza el producto en mi página web. O subir cinco productos nuevos, y automáticamente ya esos cinco productos nuevos están en mi página web. ¿Sí? Como les comentaba, el tema de mi sitio web se hace a través de HTML. No se compliquen con el tema del concept del nombre, o no lo tienen que aprender de memoria. ¿Qué cosa es HTML? Hypertext Markup Language, o lenguaje marcado de hipertexto. ¿Qué quiere decir esto? Es un lenguaje que lo interpretan los navegadores. ¿Sí? Interpretado por los navegadores. Es un código para programar páginas web. Está basado en etiquetas, y las declaro con corchete, para poder diferenciarlas del texto normal, las declaro con corchete angulares, ¿no? De abrir y cerrar. Con esto, los programadores, las empresas, les tienen que hacer las páginas web. Van a escuchar mucho, o deberían escuchar mucho, de los proveedores que les van a dar el servicio de las páginas web, que sean en HTML5. ¿Qué debe soportar HTML5? Es la última versión del HTML. O sea, es, con esto se programan las páginas web. Adicional a esto también, tengo lo que son los CSS. ¿Por qué les comento esto del HTML, de los CSS? Porque muchos proveedores les pueden venir y decir, yo te hago la página web y te la hago en Flash. ¿Sí? Donde tengo, pues, le doy click y el botón desaparece, se mueve, cambia de color, todas esas cositas. Entonces, eso no es muy beneficioso para una página web que quiero posicionarme en internet y que sea exportadora. Para eso uso HTML y le pongo CSS. ¿Qué cosa es CSS? Al final es esto. Un HTML, una página HTML sin CSS, es como escribir una carta en un blog de notas. ¿Sí? Donde no puedo ponerle color, no puedo ponerle tamaño, no puedo ponerle formas, no puedo ponerle nada. Pero si lo tuviera con CSS, es como si lo hiciera en Word. Donde puedo hacer la letra más grande en otro color, resaltar textos, poner imágenes, etcétera, etcétera. Todo eso lo puedo hacer con CSS. Entonces, es una mezcla de HTML y CSS para poder hacer una página web. Y lo que les comentaba, el tema de Flash. No desarrolle sitios web 100% en Flash. ¿Por qué? Porque primero, cuando lo busquen en Google, si ustedes googlean o ponen el comando site, dos puntos y ponen la página web que quieran revisar, les va a salir todos los resultados que Google ha indexado o que Google ha guardado en su base de datos. Y si se dan cuenta acá, por ejemplo, todo empieza con Flash, 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 Flash. Y adicional a eso, solamente hay 13 páginas. Les apuesto que yo entro ahorita a esta página de aquí y tiene más de 50, 60 páginas. Pero, ¿por qué? Es como si fuera un video comprimido todo en un solo archivo. Entonces, cuando ustedes quieren ver un video, imagínense coger 100 fotos y hacer un video de esas 100 fotos. En este caso, solamente, ¿cuántos archivos tienes acá? Un solo archivo en el video. Si yo tengo las fotos sueltas, tengo 100 fotos sueltas. Entonces, tengo 100 posibilidades de estar en Google y con el otro tengo una sola posibilidad de estar en Google. Más o menos así funciona el Flash. Sí. No necesariamente porque no tiene soporte para iPhone y para iPad. Sí, ahora, bueno, en realidad, el Flash se está usando bastante por el tema de los juegos. Para el tema de juegos y para el tema de publicidad interactiva. Pero para tener una página web fuerte, para poder posicionarla en Google, es un poquito complicado. ¿Por qué? Porque, como les decía, es un video. Google no puede... Sí. Y estas cosas de acá, por ejemplo. Si yo quiero entrar a una página web, me sale esta barra de cargando. Y se queda ahí, cargando, cargando. Depende de mi conexión de internet, a ver si puedo entrar de manera rápida o si puedo demorarme en entrar. Entonces, si yo estoy acá, me demoré dos minutos, tres minutos, me aburro y salgo. Y me busco otro proveedor. ¿Para qué es lo que decía que sirve Flash? Para hacer este tipo de animaciones de publicidad, de los banners que aparecen en las distintas páginas. O para juegos también. Que esos son bastante conocidos en Facebook y en otros lados. Y en celulares también. Entonces, lo que he querido explicarles ahorita es un poco la introducción a lo que necesitamos para tener una página web. ¿De acuerdo? Estamos viendo el tema de dominio, el tema de hosting y el tema del sitio web, estáticos o dinámicos. Y en HTML, CSS. Y usando Flash, pero de manera moderada. ¿Tienes alguna pregunta? Hosting es el alojamiento. Es donde yo voy a guardar los archivos de la página web. Es como si fuera mi computadora, mi servidor. Usabilidad. Vamos ahora un poquito a ver qué es lo que tenemos que tener como conceptos al momento de ver nuestra página web. Bueno, por ejemplo, ¿esto les parece usable? ¿Por qué? ¿Cómo voy a servir? No tengo, si está caliente y todo, me puedo quemar y todo eso. Ahora, si yo lo siento frente a este tablero y les digo, a ver, prende el avión. ¿Es fácil o es difícil? Si sabes, sí, ¿no? Pero tienes que tener, ¿qué cosa? Años de entrenamiento, de capacitación y todas esas cosas, ¿no? Pero si yo les doy esto, es mucho más fácil de entender, ¿no? No necesito tener una súper capacitación. Sé que estas son las opciones. Me puedo fácilmente mover sobre el iPod, sobre el dispositivo y poder escuchar la música, ver los videos, lo que sea. Y esto es un control remoto, ¿sí? Pero un poquito distinto a los que tenemos en las casas. Es un control remoto en lo que, donde han hecho, han visto cuáles son las teclas que más usamos en el control remoto. Si ustedes miran su control remoto, van a ver que todas las teclas están nuevecitas y las únicas gastadas son volumen, cambiar de canal, apagar y mute. Entonces, lo que hicieron acá Philips fue tratar de hacer un control ergonómico con las principales funciones en la parte de arriba y otras funciones que no son tan usadas, pero sí igual en algún momento las puedes usar en la parte de abajo. Entonces, ¿qué cosa? Esto es un poco para explicarles qué cosa es usabilidad. Usabilidad es la facilidad de uso. De cualquier, de una página web, de una aplicación o de cualquier interfaz que interactúe con un usuario. ¿Sí? Entonces, las páginas web tienen que ser lo suficientemente fáciles para que este niñito de aquí pueda comprarte o pueda buscar la información. ¿OK? Por ejemplo, ¿qué cosa es evidente? Si yo entro a una página web y veo un botón que dice trabajos, digo, ah, trabajos, y le doy click. ¿Sí? O, ¿qué pasa si veo un botón que dice ofertas de trabajo? Lo pienso una milésima de segundo y igual le doy click porque digo, ah, esto es trabajos. ¿No? Pero, ¿qué pasa si pongo RAM de trap? ¿Por qué? Porque dentro de la empresa nosotros conocemos ese concepto. Que RAM de trap es rama de trabajos. Y lo pongo ahí. Mis usuarios no van a entender qué es lo que estoy diciendo. Entonces, si, por ejemplo, yo tengo una ficha, que es una ficha de solicitud para poder hacerme un pedido o una cotización, y yo internamente la conozco como la FX425, yo no lo voy a poner en mi página web a un botón que diga llenar la FX425. Porque no lo van a entender. Eso lo van a entender solamente los usuarios o las personas que están interactuando en la empresa. Pero un cliente normal debería ser, pues, solicita una cotización, envíame un prospecto, envíame un email, no sé. O, por ejemplo, acá, ¿no? Yo tengo, ¿qué cosa es evidente de hacer click? Muchas veces nos hemos encontrado con páginas web en donde todo es texto y de pronto paso el mouse y se convierte en una manito, ah, mira, acá le puedo hacer click y le hago click. Pero me tengo que estar, tengo que estar navegando por toda la página para ver a dónde le hago click y a dónde no. Entonces, si yo voy a poner un botón y quiero que le hagan click a ese botón, pues, pongo un botón. No me, no trato de inventar la pólvora o inventar otra cosa y ponerle, pues, un fondo solamente sin relieve o simplemente ponerle sin fondo con un triangulito al costado. O sea, esas cosas tengo que tener en consideración al momento en que hago una página web. Ahora, muchos dicen, no, pero la usabilidad es inversión. O sea, para tener una página web y para que sea usable, tienes que invertir. O sea, tiempo, de repente, pues, pruebas, tienes que hacer pilotos, etcétera. Pero tienes forma de poder medirla, de poder tener un retorno de inversión. El ROI. ROI es el retorno de inversión. ¿De qué manera? De maneras cuantitativas, yo puedo, en primer lugar, de facilidad de aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Que no tengo que pagar a nadie más para poner un call center, por ejemplo, para recibir llamadas. Y por A o B no entiendes lo que está en mi página web. Si mi página web la hago lo suficientemente intuitiva, va a ser fácil de aprender. La eficiencia de uso también, ¿no? O sea, en vez de que está saliendo tantas veces errores o tantos pasos, la puedo hacer mucho más eficiente y en menos pasos me pueden contactar. La recordación también es importante. ¿Por qué? Porque si yo veo una página, si veo que existe una similitud en páginas, de, por ejemplo, de textiles, de cómo muestro los productos, pues trato de llevarme a esa forma y no trato de ponerlo volteado. Porque si no, la persona no va a tener recordación y no va a saber, pues todos van a estar buscando siempre el botón a la derecha y yo lo voy a poner abajo. Nunca lo van a encontrar. Baja tasa de errores también, ¿no? O sea, evita que haya tantos errores a la hora de usar la página web. Y cualitativo es el principal punto, ¿no? La satisfacción. Que yo, como cliente, sentirme satisfecho, sentirme feliz de entrar a tu página web y puedes dejarte, llenarte un formulario, pedirte un prospecto, etcétera. No haciéndolo a reengañadientes o, pucha, siempre esta página se para mal o gran, se para cayendo o no entiendo esta página. Ese tipo de cosas. Y, bueno, ¿cuáles son los beneficios de la usabilidad? O sea, reducción de costos de aprendizaje, disminución de costos de asistencia y ayudas al usuario, optimización de los costos de diseño, aumentar la tasa de conversión. Tasa de conversión, ahorita vamos a ver. Mejorar la imagen y el prestigio, porque esto es prestigio. Es como yo tengo un local, tengo el local bien decorado, un local físico, a diferencia de un local donde todo está desordenado. Mejor calidad de vida del usuario. O sea, hago que el usuario sea más productivo. Entonces, eso va, él siempre va a venir a mí, porque yo soy, mi página lo ayuda a ser más productivo. Me necesita mandar una cotización. Pum, dos, tres, un paso, dos pasos, ya está. En otras páginas, de repente son 10, 15 pasos. Le pido hasta que me diga el nombre de su esposa, de su esposo, de hijos, todo. Entonces, no es así. Entonces, recomendaciones de usabilidad para exportadores. Punto número uno. Tienen que pensar cómo van a manejar su página web, si van a ser un sitio informativo o si va a ser una tienda virtual. Si están empezando, pues, lo mejor es hacer un sitio informativo. No necesitan poner que tenga todos los productos en su lista, todos los productos así mostrados con precio, con stock, etcétera. Si recién estamos empezando, podemos tener un sitio informativo donde, pues, una página bien hechecita, donde esté la información de mis productos, ¿no? De repente, pues, algún catálogo en PDF para que puedan descargarlo, no sé. Pero mucho más sencilla. Pero siempre, al final, con un formulario de contacto para que me escriban si les llegan más información. Y mi teléfono bien grande para que también me llamen para solicitar mi información. Y dentro de estas páginas informativas o estas tiendas virtuales, tengo que siempre considerar, esto tiene un nombre que es Brett Cramson y Bajas de Pan, pero es esto acá. El siempre decirles dónde estás. ¿Sí? El tema de decirles siempre estás en electronics, en este caso estás en electrónica, en cámaras y filmadoras. ¿Sí? Puede ser de los dos. O sea, el tema, este sitio, de todas maneras, tiene que ser dinámico. Porque, pues, voy a actualizar siempre mis productos, mis precios, mis stocks. Pero este sitio puede ser estático y puede ser dinámico. El sitio informativo. Porque lo puedo hacer de manera dinámica, con pocas páginas y puedo actualizar mi información ahí y poco a poco ir creciendo o tener un sitio de página estática que igual me va a ayudar a contactarme con mis clientes. Entonces, el tema de siempre decirles en qué parte de la página estás. O sea, estás en la página de servicios, estás en mi página de productos, estás en la home o estás en mi página de contactos. ¿Por qué es esto? Porque las personas a veces entran, no entran directamente a la home, sino a ti te encuentran por Google. Entonces, a ti no van a encontrar directamente con el nombre de la empresa, sino que pueden estar buscando, no sé, textiles peruanos. Entonces, yo tengo mi página de productos que hablo de textiles peruanos, voy a llegar ahí. Entonces, cuando yo vea la página, voy a ver, pues, estoy en productos, textiles peruanos. Ah, entonces, si le doy clic acá a productos, me puedo ir a ver qué otros productos tienes. Pero me da confianza y me da seguridad de saber en dónde estoy posicionado dentro de esta página web. Otro, los datos de contacto bien visibles. Ponerlos en todos los lados posibles. Teléfonos, correo electrónico, dirección. Tercero, utiliza fotos naturales con caras. Esto ayuda a generar una empatía a nivel de productos. O sea, ustedes creo que mismo se pueden dar cuenta. Cuando ven un polo que parece el hombre invisible colgado ahí como foto, no genera tanta empatía o tanto feeling a ver una foto con una persona, con un modelo o una modelo o algo así. Y el tema de los ojos ayuda mucho porque si, por ejemplo, este caso de acá, si ustedes están mirando la foto, la chica está mirando a este lado, automáticamente la vista les va a jalar a mirar allá. Entonces, ustedes pueden aprovechar este tipo de fotos para hacer que enfoque hacia algún punto específico que ustedes quieran dentro de su página web. Punto número cuatro, un buscador visible. Tener un buscador visible que permita buscar dentro de la página. Si es una página estática e informativa, no es necesario. Pero si es una página y es una tienda virtual, sí se necesita, sí es importante. Igual, si es una tienda virtual, necesitas productos recomendados y o productos relacionados. Que me diga, oye, estos son mis productos recomendados. O sea, los que vieron el producto X también vieron estos otros productos. O, los que me compraron estos productos también compraron esto porque esto está relacionado. O sea, compras este polo, pues también te vendo esta chaqueta o este gorro. O, en el caso de los celulares, compras este celular y abajo te aparece el audífono, el cargador, las carcasas, etcétera. Punto 6, cuidar el tema de los botones. Si voy a poner botones, tienen que ser botones específicos para lograr hacer una acción. Por ejemplo, acá, buscar, quiero vender y, bueno, ver todas las oportunidades. En ningún otro lado estoy poniendo botones para que no compitan dentro de mi página web. Mostrar logotipos de seguridad. Esto sí es importantísimo. Si ustedes tienen, por ejemplo, pasarele pago, pues le ponen el logo de Verify by Visa. Les ponen el logo de, si están a través de una entidad reguladora de pagos, también le pueden poner el logo de ellos. Si tienen distintos otros certificados certificados en la web para que las transacciones sean seguras, también deben colocarlas. Tener una buena ficha de producto con toda la información posible. Si son ropas, si es ese tipo de cosas, las medidas, las tallas, en qué colores tienen disponibles. De repente, diferentes fotos, descargarse una ficha completa o más a detalle una ficha técnica de algún producto específico, etcétera, etcétera. Acá tienen ven el botón que dice agregar al carrito de compras. Solamente es ese botón. Preguntas y respuestas. Esto también es importante para las que son tiendas virtuales. Poder hacer, tener una sección de preguntas y respuestas. Porque las personas, lo primero que hacen que quieren ver un producto ahorita, se van a las redes sociales y preguntan. O en Google escriben la pregunta y les aparecen los resultados. Entonces, es importante tener esto. Botones sociales. Que me permitan ponerle que si a mí me gustó el producto, le puedo poner me gusta, lo puedo compartir en Twitter. O de repente lo puedo mandar por correo a algún amigo. Eso es importantísimo. Eso ayuda a que su página web sea más viral. Sí. Es que si vas a hacer una tienda virtual donde vas a hacer una compra, sí tienes que pedirle esa información. Pero hay maneras de pedirla. En primer lugar, lo puedes pedir solamente el correo electrónico y su nombre. Con esa información tú ya tienes el contacto. en algún segundo paso más adelante, después que hizo la compra, oye, me gustaría saber un poco más de ti. Dime cuál es tu apellido, tu teléfono, dónde vives, etcétera. No todo un formulario de golpe, porque eso fastidia e interrumpe al usuario. Testimonios exitosos del cliente. Eso es importante también. Si un cliente les para comprando y es un cliente fidelizado, ustedes le pueden pedir, oye, por favor, ¿puedes darme tus testimonios? ¿Puedo publicarlos en mi página web? Me gustaría que me ayudes a traer nuevos clientes. Con todo gusto lo va a hacer. O en último de los casos, bueno, te doy un 20% de descuento y dame tu testimonio. Es una opción. Entonces, puedo poner testimonios de mis clientes. ¿Qué tal fue el servicio? ¿Cómo llegó? Etcétera. Alternativas de compra. Colocar siempre. No necesariamente tengo, si voy a poner una tienda virtual, no necesariamente las personas me van a comprar. De repente están interesadas en tener más información o en que alguien los llame o conversar con alguien. Entonces, siempre tienes que tener una opción de alternativa de compra, de prospecto. Si tienes alguna duda, puedes escribirnos acá. Entonces, ya te contactas con esa persona y puedes cerrar la venta de manera offline, no solamente online. No solo pienses en Internet Explorer. La mayoría de las personas cuando desarrollan páginas web ahora, piensan solamente en Internet Explorer. Bueno, y los desarrolladores piensan solamente en Firefox. No, tienes que crear tu página web que se vea bien en todos los navegadores, incluido en todos los dispositivos móviles. No solamente poder verlo, es más, hasta ahora que se pueda ver bien en un televisor. Porque ahora con los Smart TV y todas esas cosas también podemos navegar por Internet. Ubuntu. Bueno, Ubuntu es un sistema operativo, es como Linux, como Windows, sí. Sí, también es otra opción que también tenemos que pensar en eso. Y bueno, no le pongas música de fondo a tu página web. Tenía una frase de un amigo que decía si tú vendes colchones ¿para qué pones a Shakira? Simplemente dedícate a vender colchones. O sea, no pongas música. La música interrumpe. Imagínate, estás cuatro de la mañana buscando clientes porque mañana tienes que hacer una presentación buscando proveedores y de pronto tu hijita está durmiendo al costado y de pronto entras a la página web y tenía los parlantes prendidos y la chiquita se despierta. Entonces, ese tipo de cosas fastidian. Entonces, eviten poner música en las páginas web. Hay algunas cosas que las vamos a ver en los otros miércoles del exportador que son en el tema de lo que es posicionamiento web, lo que es SEO, pero sería bueno que tengan en consideración porque eso también es parte de la usabilidad. El tema de tener enlaces entrantes a tu sitio web, o sea, hablar en foros relacionados a tu rubro, comentar y decir, dar una opinión y de pronto siempre poner tu página web. El tema de optimizar el contenido de tu página, no poner, por ejemplo, llenar tu página con demasiado texto porque al final no lo van a leer, pones texto necesario. Optimizar los metatags, esto también lo vamos a ver en posicionamiento de SEO, los metadatos que se tienen que poner para que podamos aparecer en Google y esas dos opciones también son para el posicionamiento en Google, el sitemap que hay que registrar y redireccionamientos por si hay algunas páginas que si tienes dentro de tu página tienes un producto que ya no lo vendes, tú bajas ese producto y esa página tiene que redirigirte a otro lado. Y bueno, Google Analytics también lo van a ver, también lo pueden ver en las capacitaciones que van a tener de SEO, de posicionamiento web. ¿Cómo estructuramos nuestros sitios? Ahora, nosotros ya tenemos básicamente, ya sabemos que tenemos que tener el dominio, el hosting, ya tenemos algunos criterios para poder hacer el diseño de nuestra web o para poder pedir el diseño de nuestra web. Ahora vamos a ver cómo podemos el contenido que tenemos, cómo lo podemos estructurar dentro de nuestra página web. Esto se hace a través de la arquitectura de información. No sé si ustedes, bueno, la mayoría se acuerda de las bibliotecas antiguas, cómo encontrabas un libro. Tenías un fichero en donde buscabas por título, por autor o por editorial, creo, y a partir de ahí podías encontrar el libro y te decían, eso está en la columna o en la sección B5. Entonces, ibas y encontrabas el libro. Más o menos es algo así. Entonces, pensar cómo organizo la información para que de una manera más fácil puedan acceder a ella. ¿Qué tipo de información? Textos, imágenes, videos, audios, PDFs, todo ese tipo de contenido es cómo lo puedo organizar para que el usuario pueda acceder y encontrarlo de manera fácil. Se imaginan ustedes ahorita, bueno, ya no en la versión actual, pero se acuerdan ustedes la versión de la Sunat, la web de la Sunat antes de que hicieran el rediseño. En la home estaba toditita la información. Entonces, pasearte tratando de encontrar la información que tú necesitabas era complicado. Y peor aún, cuando empezaste, cuando ibas a consultas de RUC, ya sabías dónde estaba la opción de consultas de RUC, y cuando hicieron el rediseño lo pusieron en otro lado. Entonces, la mayoría que ya sabía de frente entraba a la página, bajaba a consultas de RUC, ahora tenía que aprender de nuevo dónde estaba la nueva opción de consultas de RUC. Eso, todas esas cositas tenemos que tener en consideración. Tipos de navegación que puedo tener en una página web. La navegación jerárquica, como si fuera un organigrama. Mi página principal y en base a eso voy explotando mi contenido. Principal, productos, dentro de productos tengo una categoría hardware, software, y dentro de esto tengo tipos de productos. Y voy bajando en niveles. Entonces, voy entrando a la home, le doy click a productos, le doy click a software, le doy click al producto y puedo ver la información. El otro tipo de navegación que tenemos que considerar es la navegación global. Esta navegación global es el menú que nos aparece en nuestra página web pero que tiene que estar siempre en todas nuestras páginas dentro de nuestro sitio web. ¿Por qué? Porque imagínense que yo les muestro primero esta página de acá con el menú arriba y cuando le dan click a un producto el menú aparece a la derecha. Es como yo moverles el menú que tiene el Word, el Excel en la parte de arriba que cada vez que ustedes hagan un cambio les mueva el menú arriba, abajo, izquierda, derecha. Eso les va a facilitar. Entonces, la idea es tener un menú siempre fijo en nuestra página web y ese menú se llama el menú global. Ahora, en este caso, por ejemplo, yo tengo en este caso tengo hombres, mujeres, regalos, carrito de compras, el checkout y la ayuda. Y dentro de hombres tengo distintas opciones como Jin. Cuando le doy click a Jin, me sale la página personalizada con la información de Jin para hombres. ¿Sí? Y si quiero irme a mujeres, le doy click a Women, pero Men's continúa en esa misma posición y continúa en la parte superior de mi página web. En el caso de que le di click a Jin's, existe el otro que se llama la navegación local o el menú local. Por ejemplo, si yo entro a Jin's, a mí me van a salir aquí los tipos de Jin's que hay para hombres. ¿Sí? Y si voy a entrar a donde dice Woman y le pongo Woman faldas, el menú de acá no va a ser de Jin's, sino va a ser de los productos o de las opciones que tenga faldas de mujeres. Entonces, ese es un menú local que cambia de acuerdo al tipo de producto o al acuerdo a la página donde me encuentre. La navegación lineal o secuencial es la típica que vemos para las fotos, ¿no? Porque voy de izquierda a derecha, no voy de arriba hacia abajo o en profundidad. Y otro punto importante es el tema de la jerarquía visual. Ya vimos la navegación. Ok, ya tengo mi navegación, ya sé cómo voy a estructurar mi página web, dónde va a ir mi home, mis productos, mis categorías y todo. Ahora, pensemos en jerarquía visual. ¿Cuántos, estos son ofertas o paquetes que yo puedo contratar? ¿Cuántos paquetes ven? ¿Tres? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Cuántos paquetes? Acá, ¿cuántas ofertas veo yo? Hay cinco. Tenemos la max, la premium, la plus, la básica y la gratuita. Pero, ¿le estoy dando jerarquía visual o no? No estoy poniendo los cinco productos que tengo acá porque a mí no me interesa que se registren gratis. Es más, a mí me interesa que se registren en el premium. Por eso es que el premium está resaltado. No están los tres al mismo nivel. Entonces, cuando yo veo esto, digo, ah, mira, tienen el premium y esto es porque lo que han hecho ellos es, han hecho una estadística, han sacado información y han visto que su público, su mayor público es el que contrata de 99. Entonces, vamos a trabajar sobre eso. Habrá una persona, habrá una empresa que de repente necesite más de 99, pues, le doy la opción. O que de repente un poquito menos, pues, también tiene la opción. Y si quiere algo mucho menos, acá está. Y si quiere algo gratis, acá está. Es lo mismo que el diario. El diario te pone el titular gigante, después te va poniendo titulares más chiquititos. Pero el titular principal es el que te va a llamar la atención. Igual aquí, tengo cinco productos, pero el gold lo resalto más. Y es más, le pongo un best value. ¿Para qué me sirve el tema de la jerarquía visual? Para que el usuario no tenga que pasearse o navegarse por los mil productos que yo pueda tener. Lo que hago es, veo cuáles son los productos más importantes o los que más vendo o los que más salen, porque no todos los productos van a salir de la misma manera, cuáles son los que más salen y esos son los que yo resalto en mi home, en mis páginas principales. Y los otros productos también los pongo, pero no los pongo con el mismo peso, porque si no voy a competir contra mis mismos productos. ¿Sí? Sí. Claro, eso ya es. Sí, bueno, puedes usar otras cosas más, no solo PHP, pero sí, o sea, hay otra forma, por ejemplo, Amazon la tiene. Si ustedes entran a Amazon, la primera vez que van a ver a Amazon, a Amazon van a ver productos, distintos productos que a ustedes de repente no les interesa. pero hacen una compra en Amazon o miran un producto en Amazon y la próxima vez que entran a la home le aparecen productos relacionados a lo que han visto. Entonces, personalizo la página de acuerdo a eso. Y a eso es otro nivel, sí, mucho más, pero igual dentro de todos esos productos siempre hay algo que tengo que jerarquizar. Entonces, tengo la jerarquía visual, ¿no? Qué cosa es muy importante, un poco menos importante y nada parecido a lo que pueda ser importante. Luego tengo esto. Si yo veo este botón, ¿qué pienso? ¿Qué tipo de página es? De ventas, ¿sí? De una página donde puedo comprar cosas. Pero ahora, ¿abajo qué me está diciendo? Aparte de comprar. Sí, que no necesitas tarjeta de crédito. ¿De acuerdo? De repente puedes hacer un depósito bancario, no lo sé. Pero, ¿qué pasa si yo no pusiera este mensajito acá? ¿Cuántas personas le harían click? A diferencia de yo haber puesto el mensajito acá. Menos personas le harían click si es que no aparece este mensaje. ¿Por qué? Porque la gente está pensando que al momento que estás viendo el botón comprar en internet, es que tienes que pagar con tarjeta de crédito. Y si no quiero pagar con mi tarjeta de crédito, pues no compro. También todo el tema de las clonaciones de tarjetas y todas esas cositas. Entonces, si yo le doy la alternativa y le pongo las opciones, digo, compra, pero no necesitas tarjeta de crédito, me va a dar mayor confianza y le voy a poder hacer click. Entonces, estas cositas de acá o estos botones que vamos viendo en las páginas que resaltan, son las llamadas a la acción. ¿Sí? Yo lo voy a poner en la página porque quiero que el usuario haga una acción en ese momento. ¿Qué es lo que hace la llamada a la acción? Anima a que realices alguna acción concreta en el sitio web. ¿Cuáles son las características? Tienen un mejor tamaño, el tamaño es importante, la ubicación, los colores, le das opciones o le das alternativas y bueno, tiene la opción también de presión como ofertas y productos, ¿no? Que es último día o liquidación final, ese tipo de cositas. Como por ejemplo acá, ¿no? En este caso yo te estoy poniendo resaltando estos dos botones con colores, pero te estoy dando alternativas, te estoy diciendo regístrate gratis o si quieres haz un tour. No te estoy obligando a que te registres, te digo mira, haz un tour primero y si te interesa, si ves el video o las fotos, etcétera, ya te puedes registrar. Estoy dando alternativas. O por ejemplo acá, ¿no? De frente, comprar el botón. Ya, bueno, ya conozco, ya se conoce cómo funciona Mercado Libre. Entonces, todas esas acciones se convierten en una conversión, una conversión web. Entonces, ¿qué cosa es una conversión web? Es una acción que yo quiero que el usuario haga dentro de mi página. Por ejemplo, que me envíe un mail, que me compre un producto, que me deje sus datos, que se suscriba a mi boletín, que comparta mi producto en Facebook. Todo ese tipo de acciones yo las puedo convertir o las puedo definir como una conversión. ¿Y eso qué me va a permitir? Que yo después lo puedo medir. O sea, yo después puedo decir, ¿cuántos mails hemos recibido? Ah, cinco. ¿Cuántos productos hemos vendido? 25. Ah, estamos bien. Esas son nuestras conversiones. A partir de ahí yo puedo poner indicadores. ¿Cómo funciona la conversión? Básicamente, imaginémonos que antes de que lleguen aquí, estamos en Google. Entonces, buscamos, no sé, chocolates de exportación en Perú y encontramos un montón de páginas. Una de esas es la de nosotros. Le damos click y todo este espacio naranja son las personas que entran a la página web. Le dieron click y entraron. Pero de pronto veo que yo estaba buscando, no sé, clases de fabricación de chocolates para exportación. Entonces, no es lo que me interesa. Esas personas son las que se van a ir y esto se va a ir haciendo más chiquitito. Entonces, si la persona sí me interesó, entonces le puedo dar, o sea, lo puedo llevar a una página donde le muestro los tipos de productos que yo vendo. Los chocolates. Entonces, encuentro un chocolate, le doy click y esas son las personas que le dieron click al chocolate. Y luego que vi el chocolate, hay personas que de repente ven el precio y dicen, no, muy caro. O que de repente dicen, no, mira, solamente puedo pagar con Visa, no puedo pagar con otro medio de pago. Y se van. Las personas que sí pueden, sí quieren el chocolate, sí pueden pagar con todas las condiciones que tienen en la página, son las que pasan a la siguiente opción en donde agregan al carrito de compras. Y así sucesivamente llenan el formulario. Si se dan cuenta, esto ya se hace más delgado porque ya en ese paso ya la persona está decidida a hacerte la compra. Pero eso es lo que se llama la teoría del embudo. Llega un montón de personas y al final termina solamente un grupo realizando la compra o la conversión. Ahora, ¿qué es lo que no debe faltar en una web de exportaciones? ¿Sí? En primer lugar, para los que tengamos tienda virtual, no debe faltar un buscador. ¿Sí? Dentro de nuestra página web para poder encontrar nuestros productos. La ficha de producto, ¿no? Más opciones de descarga. Descárgate la ficha técnica, descárgate el manual de usuario o la guía de uso, etcétera, etcétera. Productos relacionados, como estábamos viendo hace un momento, ¿no? ¿Qué tipo de productos están relacionados? La información de contacto, teléfonos, direcciones, ¿no? Correo electrónico, servicios al cliente, toda esa información de contacto. Un chat en línea, eso es importantísimo. Ustedes pueden tener, hay programas que te permiten tener chats en línea o simplemente pones tu Skype y si estás con un smartphone, estás todo el día conectado al Skype y por ahí puedes atender los chats o si no simplemente en horario de oficina tienes prendido el chat del Skype, te agregan y por ahí pueden chatear y hacerte preguntas o hacer videoconferencias. Solamente tienes que poner, encuentranos también en Skype con tu usuario de Skype. Obviamente vas a poner un Skype, vas a crear un Skype para empresa, pues no vas a poner este cuchita 65. Poner opciones de certificados y seguridad, también como lo que estábamos hablando hace un rato. El social media, eso es importante. Botones me gusta, tuitea, lo comparto en LinkedIn, en Google, etcétera, etcétera, en Pinterest, en todas las redes sociales que hay, había así por haber. La opción de preguntas y respuestas, lo que también les comentaba como concepto de usabilidad, también es importante tenerlo dentro de una web exportadora. Clientes internacionales, poner una lista de quiénes son nuestros clientes internacionales, de qué países, los testimonios que estábamos hablando, los lugares de exportación, bueno, este es el mapa, el mapa Mundi, pero no se ve muy bien. Qué lugares, a dónde exporto, ¿por qué? Porque yo de repente estoy en Brasil, veo que tienes en el mapita está Brasil pintado, entonces yo ya sé que has exportado a Brasil, entonces no vamos a tener problemas de importación, de exportación y todas esas cositas, entonces me da un plus adicional, es importante tener eso. La información del proceso de envío, tanto en texto como en video, ¿el video acá parece bien producido? No, es simplemente un video casero, pero en ese video casero explicas todo el proceso de envío, entonces si no quiero leer todo el proceso de envío, pues simplemente veo el video y es un video casero, es un video filmado con una cámara, ahora hay un montón de cámaras que tienen HD y hay un montón de programas que me permiten editarlo y subirlo de frente a YouTube. Videos, información del proceso de pago también es importante, cuáles son todos los pasos para el proceso de pago, qué medios de pagos tienes, compras seguras y todo ese tipo de cositas. Tener enlaces a PromPerú, Adex, MinCetur, a todas las otras opciones de donde estés asociado o de donde tengas alguna ficha informativa. Obviamente no vas a hacer que van a hacer click a PromPerú y se van a ir a la home de PromPerú, sino que ustedes en PromPerú pueden tener una ficha de exportador o de repente en Adex tienen una página, un plancito de exportación, entonces lo enlazan a esa página. Y importantísimo el tema de los idiomas. Si yo voy a exportar a Brasil, pues tengo que tener una página que esté hecha en portugués. Si voy a exportar a China, tiene que estar en chino. Si voy a exportar el principal, si voy a exportar a cualquier parte del mundo, bueno, tiene que estar en inglés, como mínimo, en español y en inglés. Ahora, ¿tiene alguna pregunta hasta acá? Sí. Bueno, ahorita el idioma es en inglés. Ahorita es en inglés y, bueno, tendría que ser en inglés y en español, ¿no? No. No. para eso sí. Por eso, ahorita les voy a explicar qué es lo que tienen que considerar para este tipo de webs exportadoras. En primer lugar, bueno, ¿cómo escoger un buen proveedor de diseño web? Acá les voy a dejar algunos consejos, algunos tips. Primero, bueno, la trayectoria y los años de experiencia es importante. ¿Cuál es la trayectoria de esta empresa, de esta persona y cuántos años tiene de experiencia? ¿Cuáles son los trabajos que ha realizado? Si tiene o no tiene cartas de recomendaciones de otros clientes. Muchas empresas, si quieres trabajar en un proyecto de licitación, tienes que presentar cartas de recomendaciones. ¿Por qué no hacer este tipo de cosas porque tiene que ser mi página web? El tiempo de proyecto de Paría, si es que es una página informativa o una tienda virtual, puede ser de dos meses a un poco más. Pero más o menos es un promedio. Si alguien te dice que te va a hacer una página web, una tienda virtual en tres días, pues, chau y buscas a otra persona. Garantía y servicio de postventa, ¿no? Si te ofrece este tipo de cosas porque después te hace la página web y el celular después sale el tururú y nunca lo encuentras. Bueno, si tiene o no tiene página web, ¿no? Me va a vender página web y no tiene página web. Igual, la página web tiene que ser autogestionada. Por eso, el tema, si van a invertir en hacer una página web, pues, tiene que ser una página web ya de una vez que sea autogestionada, no una página estática. Tener una página dinámica. Tener derechos de propiedad del hosting, del dominio y de la web. Pero muchas veces, oye, te hago la página web pero no te doy las fuentes. Entonces, si yo quiero después hacer cambios, tengo que necesariamente llamarlo a él. Las penalidades, en el caso vayan demoras o faltas sobre temas de contratos. Evalúa varias alternativas, no solamente te vayas con el primero. Solicita copia de respaldo de tus páginas web. O sea, cada cierto tiempo que te dé una copia de las fuentes para ver el avance de lo que está haciendo. Y, bueno, nunca pagues el 100% desde el inicio. Hay personas que lo han hecho y ha sido una inversión sin retorno. Y, bueno, ¿qué cosas deben considerar en un presupuesto de una página web? El dominio, los dominios, que es lo que habíamos visto. El tema del hosting, el alojamiento, en dónde voy a poner la página web. El diseño web. El mantenimiento mensual, porque si ustedes alquilan un local físico, miraflores, eso no se va a limpiar solo. Ustedes tienen que darle mantenimiento todos los días. Es lo mismo con una página web. La página web es un local virtual. Así lo tienen que ver. Es como una tienda completamente con todo, con vitrina, con asesor de ventas. Una persona que, si entras a la página web, te pregunta, buenos días, ¿cómo estás? De esa manera se tiene que tratar una página web. El tema de fotografías. No vas a coger fotografías ya antiguas, escanearlas y subirlas a la página web. Si tienes una buena cámara, puedes tomar tú mismo las fotos o hay sesiones de fotos que se pueden hacer de diferentes costos. El tema del logo, el tema de la identidad también es importante, ¿no? Si vas a poner tu logo, la página tiene que tener tus colores. El tema de videos, como les comentaba, pueden hacer videos caseros explicando el proceso de servicio, explicando cómo funciona mi producto y eso subirlo a YouTube y ponerlo en la página web. El tema de la traducción, eso es importante. O sea, no vas a traducir porque si un americano o una persona lee la traducción y está mal escrita, no genera confianza. Eso tiene que estar completamente escrita en el idioma nativo de la mejor manera en donde ellos puedan entender. O sea, usa Google Traductor, nadie te va a llamar. Bueno, básicamente, eso era un poco explicarles de manera general los conceptos que pueden tener para hacer una página web. Existen miles de formas, miles de maneras, pero si ustedes están comenzando, lo importante es que tengan siempre eso en consideración. El tema del dominio, el tema del hosting y usar esos criterios para que en algo les pueda ayudar a crear la página web. Ahí tienen mi correo por si desean hacer alguna consulta más adelante. Encantado. Muchísimas gracias. Gracias.